Ven, te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento de un, dos, tres Mis pasitos son descanso sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mejor Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Como me duele, me seduce y cuando le apagan las luces ya se luce y la beso otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar, dime que está esperando baby no hay demora Pégate a mí, que rico en mí, no dejes que pasen las horas Tu cuerpo me arrebata, tu sonrisa me atrapa, quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se ha acabado y vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras, dime de una vez Si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Huuu!